Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y estamos de nuevo en Death Stranding Con esta alarma... Gracias Con esta alarma súper molesta Y este tío que nos recuerda De que nos preparemos Nos preparemos para el combate Como bien me habéis dicho Debería cambiarme el exoesqueleto este Si no voy a ir más por la nieve Eso es por un lado Por otro Lanzacohetes cuádruple No sé si sería buena idea Con este pedazo de alarma Hacerme con uno de estos Entonces yo creo que sí que voy a hacer Con uno de ellos ¿Vale? Arma antipersona letal Se puede cargar con cohetes hemáticos ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, llevo los Llevo el exoesqueleto todavía De la nieve ¡Guau, guau, 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 guau! Me lo debería quitar el exoesqueleto de la nieve Oh my god ¿Qué cojones? ¿En serio? Yo lo digo yo ¿Qué cojones? Necesitaba Sam Una red quiral completa Cubre todo Estados Unidos Conectando esos valiosos nudos Tengo todo el mundo En la palma de mi mano Hostia Hemos vivido cinco extinciones masivas Provocadas por una entidad de extinción Y ahora llevo la número seis De nada ¿Qué dices? ¡Venga! Ha llegado tu fin Amelie Sam La gran obra Está casi acabada Todos los nodos Están unidos Pronto Los uniré Y todas las playas de la humanidad Formarán una sola costa Y después Nos iremos al carajo Como ninguna otra Más masiva Que las anteriores La última Este Es mi propósito ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo Mi razón De ser El primero No fue más que un prelucio Hostia no Seguro que ya te lo imaginas ¿Dooms? Gente como nosotros Ella es la fuente de todo ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? Las visiones de un futuro inevitable ¿Te suena familiar? ¡Feliz día del armagedún Sam! ¡Que te den! Sam Madre mía No lo entiendes Puedes acelerarlo O ralentizarlo Pero no puedes detener Lo que hemos comenzado ¡Uf! ¡Uf! Hemos podido empujar Por fin Aunque me venzas No puedes salvarla ¡Uf! Me la cargo Porque todo esto No tiene solución ¡Ven a por mí! ¡Buah! Esto que es el buff final Ahí está ¡Uf! Carga No me No me matará nadie ¿No? No me da ningún bicho chungo ¿No? ¿No le estoy haciendo una mierda? Parece a mí No siento Lo siento Lo siento, Meli ¡Oh! ¡Oh! Eh... Vamos a ver una cosa Eh... No podemos cambiar munición Mierda ¿Ahora qué? ¿Por qué no carga esto? ¿Por qué no carga, tío? Vale, vale Espérate un momento Espérate un momento Tenemos un problema gordo Cinco Aquí tenemos tres Espérate, espérate Espérate Igual el cordón umbilical este Tiene algo que ver Fusil de asalto Por dos El cordón umbilical Tiene algo que ver Buah Danza granada Vale Voy a alejar un poquito No le hago una mierda, tío Esto Hostia Ahora le tengo que disparar ahí Entiendo, ¿no? Entiendo que son los puntos débiles No lo entiendo Que el juego continúe Venga, venga No Vamos a nosotras Deberos El cordón O Disparate Y parece que Ven con el disparate ¿Qué? No ¿Qué? 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 Exoesqueleto Acelerador No, 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 no Exoesqueleto, acelerador Espera, espera, espera Carga Lanzacolete de escador Usada Munición cero Parece estupendo Este me lo voy a adherir al traje No, me lo voy a equipar Equipar, ahí estamos Voy a salir corriendo Voy a irme más para allá No, no puedo irme más para allá Tengo un problema Chacho, ayudarme con algo Correcto Hostia Mierda, no me deja pasar por aquí El cabrón Me cago en su padre Te cago en su padre Tío, pero ¿Esto qué es? ¿Puedo subirme por aquí? No problemo No problemo No problemo Vamos Corre Vamos Bolsa de sangre Vale, necesito Bolsa de sangre Lanza cohetes cuadruple Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Mierda Vamos No El cabrón Guión Corporación No 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 Es Men Empvida Tenta ¡Vamos! Ya se me ha acabado otro Me cago en su padre Y esto no tiene carga posible Me cago en su padre Me cago en su padre A ver, carga Esto Lo soltamos Estoy bastante jodido No sé cómo voy a escaparle ¿Qué me das? ¿Qué me das? Pistola EV Venga, va Lanzagranadas A ver, la pistola EV La pistola EV Pistola EV Vámonos Vámonos ¡Vámonos! ¡Hostia! Lanzagranadas ¡Vamos! 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 Mira, cabrón A ver, ¿qué me dais? Bolsa de sangre Lanzagranadas Vamos Me he salvazado Vamos a ver, el cuádruple ¡Vamos! 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 Aquí en el lateral también tiene, ¿no? No, me lo he inventado A ver, voy a limpiar un poco esto ¡Vamos! 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 A ver... ¡Sí! ¡Aquí! ¡Hago algo subido! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hago algo subido aquí! ¡Mierda! No estoy a las putas granadas Solo Tienes, necesito Necesito ayuda Ahí estoy Amigo mío, muy bien Me va a petar aquí Me va a petar, va Esa es sangre, fusil de asalto Bueno, algo es algo Vamos A ver Danza granadas Mierda No, 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 no No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? Un poquito más lanza granadas. Ostia, que anojeta. Ahora no se lo que me están dando. Lanzacuete es un cuádruple. Si, 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 si. Dame eso, dame eso. Vamos a correr. Vamos a pillar a lanzacuete es un cuádruple. Vamos. Es que voy a... Estoy a tope de velocidad, eh. Vamos. Vamos. Mierda. Vamos. 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 ¿Puedo ir para allá o algo? No, no me puedo mover. No, no se va a levantar. No, no, no. No puedes levantarte. No puedes levantarte. No me jodas, tío. No me jodas. No. No. No, no me jodas. No, no me jodas. No, no. 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 Blast. Va a apretar nada. Vale, vale. No, no. Hostia puta, tío. ¿Donde se ha metido la fragile, tío? Me podría haber ayudado. Objetivo eliminado. Tócate los huevos. Hemos muerto una vez, eh. Pero bueno, tío, me da igual Amelie Madre mía, estás de mierda hasta el culo, Sam Está bien La extinción se ha interrumpido por ahora ¡Suéltala! ¡Coño! ¡Hostia, el niño! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, el niño me había parado las primeras balas, eh! ¡Hicks! ¡Hostia! ¡Nos vemos en la playa para el gran final! ¡Tocan! ¡Suéltala, tío! ¡Hamos muerto otra vez! ¡Scanear! Bueno, tenemos que ir para él, ¿no? Almas de otras personas Quizá te topes con almas de otros jugadores en la grieta Si tocas Si las tocas, reforzarás tu conexión con ellos Y podréis compartir más objetos Instalaciones, etcétera Contacta con tantas almas como puedas ¿Y esto cómo se hace? A ver, vamos a ir para allá No lo entiendo, tíos A ver, ¿hay otras almas? Ah, esto es todo lo que el bicho este ha petado, ¿no? Ah, hay otros, tío ¡Ah, sí, sí, sí! Mira, mira, hay otros Mira este ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Otro Otro Coño, este soy yo Bueno, vamos a ir ya Vamos a ir ya para allá A ver qué cojones ha pasado, tío Te hace un calvo el cabrón del niño, tío Qué huevos Dios, oh my god Recoger Aerosol Lanzagranadas Cuando yo decía en remoto Mira, todo esto me lo da Vale 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 Sí, sí Lo primero que... Vale, vale Pero primero me vas a permitir Que me pegue una ducha, tío Porque he sufrido mucho Por vosotros, cabrones Y que me arme Que me arme otra vez ¿No? Vale, tío Nos vamos a la sala privada Vamos a ver cómo está el niño Los dos tiros esos que le han pegado La cosa está chunga, ¿eh? Creo yo La cosa está muy mala Va, hemos curado ¿Se ha curado el niño? La tería ha guardado A Lu en calma Hemos curado el niño Buenos días, Sal Buenos días Gracias por tu generosidad ¿Cómo está el puñetero niño, tío? Y nos faltan armas, ¿eh? Todavía hay Hostia, tío Está tocado el niño, ¿eh? Me has salvado la vida, Lu No toques mucho la de esta Que te lo vas a cargar Hostia, tú Parece feliz, dice Nivel de conexión Tres y medio, ¿eh? Ahí estás bien Creo que le estoy tocando Un poco los cojones al niño Si veis Si veis nos faltan ahí armas Tengo Tengo el El cuádruple ese Pero nos faltan armas, tíos Guay, tenemos en la mesa Al Al monster este, tío Al nuevo monster este De los huevos Que asco de tío Esto más que el cordón umbilical Parece... Bueno, es igual Lo vamos a dejar aquí, tíos Vamos a ver, monsters Y nos vamos a quedar aquí Por hoy Capítulo de boss Hemos matado un boss Aunque nos ha matado una vez Pero bueno, hemos logrado matarlo Al fin y al cabo Nos pasa pantalla Nos ha matado Higgs Nos está esperando El cabrón de Higgs Y supongo que la siguiente misión Es ir a esa playa A buscar a Meli Y no sé si será ya Malo final O que cojones Frayail no aparece por ningún lado Lo cual me mosquea Pero... Pero bueno Nos hemos divertido pegando Pegando tiros Y corriendo de un lado para otro Tú Que es lo que cuenta Like si os ha gustado el capítulo de hoy El puto boss Suscribiros si queréis apoyar al canal Seguidme en... En Twitter Si queréis ver las novedades Ya sabéis que subo nuevo juego esta semana Y... Poco más Yo me despido Y nos veremos en el siguiente capítulo De Death Stranding Donde... No sé si será el último No sé lo que queda Pero... Tenemos que ir a por... Nos ponemos el gorro Tenemos que ir a por a Meli Así que gracias por estar ahí Como siempre Os doy las gracias de corazón Ya lo sabéis Y espero vuestros comentarios Me despido Hasta la próxima cracks Pégate una duchica Anda Pégate una duchica Que falta te hace Adiós Más MeLER ¡Suscríbete al canal!